600 días después la guerra no se siente en la ciudad de Kiev, o al menos no cuando los misiles no la están atacando. La normalidad ha vuelto un poco a las ciudades, pero aquí en esta plaza de San Miguel de las Cúpulas Doradas se siente la intensidad de esa guerra en esos frentes de batalla. Estas paredes que están a mis espaldas tienen fotos de hombres y mujeres que no solamente han muerto desde el comienzo de la invasión a gran escala, sino también desde 2014. Pero lo interesante y lo triste es que muchas de esas nuevas fotos han aparecido solamente en los últimos meses cuando comenzó esa contraofensiva para recuperar territorio ocupado por Rusia y que Ucrania ha dicho que su prioridad es cuidar a los hombres, sin embargo ha sido muy costosa. Cada metro, cada metro cuadrado, cada kilómetro equivale a un gran sacrificio de las tropas ucranianas y esto se ha vuelto a ver en los últimos días. El presidente Paolo Domirsenensky agradecía anoche a los hombres que están protegiendo y deteniendo la avanzada de los rusos en lugares calientes de estos frentes de batalla, especialmente en esa ciudad de Abdibka, donde las fuerzas rusas han intentado tomar desde la semana pasada con grandes ataques constantes. Estos han disminuido en los últimos días, de 60 diarios han pasado a 15 en el día de ayer, sin embargo siguen con su intento de tomar el control de esta ciudad de la provincia de Donetsk, que muchos han llamado podría pasar a convertirse como una segunda Bakhmut. Sin embargo, los analistas dicen que si bien las tropas rusas buscan rodear y sitiar la ciudad como hicieron en su momento con Bakhmut, posiblemente no puedan hacerlo porque no tienen el número de hombres necesario para hacerlo. Sin embargo, es bastante difícil para las tropas ucranianas que aún así han hecho bastante daño al ejército ruso con muchos tanques, vehículos blindados y otro tipo de material bélico que ha sido destruido durante esta ofensiva o defensa ofensiva, como lo ha llamado el presidente Vladimir Putin.